Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Hoy vamos a hablar de iOS 13 Beta 2. Yo sé que estoy un poquito tarde porque hace dos días que salió esta actualización, pero no quería dejarlo sin video para que ustedes puedan ver todos los cambios y funciones que tiene esta nueva versión. Les voy a mostrar más de 30 cambios y funciones que tiene esta segunda beta de iOS 13. Así que póngase cómodo porque vamos a comenzar. Lo primero que les quiero mostrar en iOS 13 Beta 2 tiene que ver con la cámara. Así que vamos a abrirla y nos vamos al modo retrato. Pero antes de empezar, quiero mostrarles algo que no recuerdo haber visto antes en este dispositivo. Ustedes pueden ver si estamos en modo retrato y estamos utilizando la cámara trasera. Podemos ver que solamente nos salen tres opciones. No sé si esto es un error, no sé si es solamente, no sé si es que lo van a dejar así, pero solamente nos salen estas tres opciones. Ahora sí, vamos a voltear la cámara que le quiero mostrar lo que es la nueva opción que tenemos en el modo retrato. Así que vámonos hasta lo último. Este es el nuevo modo que tenemos en la aplicación de cámara en el modo retrato. Pero algo muy importante que deben saber, que solamente está disponible desde el iPhone XR hasta el iPhone XS+. En el iPhone X esta opción no está disponible. Como ustedes pueden ver, aquí podemos tomar una foto de esta manera. Así y cuando nosotros la tomemos, le va a salir así en blanco y negro. Se ve el fondo todo blanco, pero tenemos una opción para poder editar la intensidad del blanco o del negro que nosotros queremos en las fotos. Así que vamos a darle editar. Estoy un poquito incómodo. Esperemos que cargue. Y ustedes pueden ver que nos sale esta pequeña opción en la parte inferior izquierda, donde nosotros la podemos seleccionar y elegir la intensidad en la cual nosotros queremos que salga la foto. Ustedes pueden ver que aquí cambia. Déjenme bajarlo un poquito para que ustedes vean que ahí cambia. Y también en el modo retrato, nosotros podemos cambiar lo que es la intensidad de lo que es el desenfoque en la parte de atrás. Quizá aquí no se va a notar, pero ustedes lo pueden hacer de esta manera. Lo siguiente que les quiero mostrar que tenemos nuevo en iOS 13 Beta 2. Si nos vamos a compartir cualquier cosa que ustedes quieran compartir por las redes sociales, nos vamos hasta abajo. Y ustedes pueden ver que iOS 13 Beta 1 dice More o más. Yo no sé por qué esto dice More si yo lo puse en español. Y ustedes pueden ver que en iOS 13 Beta 2 dice Manejar. Si les damos aquí a estos tres puntitos, ustedes verán la diferencia que hay entre estas dos versiones. En iOS 13 Beta 1, ustedes pueden ver que nos sale de esta manera para poder hacer esto, que nos sale en iOS 13 Beta 2. Así de esta manera poner, poder organizar todas estas opciones como nosotros queremos o querramos. Tenemos que darle editar y entonces después aquí tenemos la opción de hacerlo. En iOS 13 no tenemos que hacer, iOS 13 Beta 2 no tenemos que hacer nada de eso. Ustedes ven que tenemos la opción de moverla de esta manera a nuestro antojo. Algo que no le mostré en la primera Beta que sí está, pero se me olvidó mencionarlo. Es que ahora si nosotros nos vamos a ajuste y donde dice iTunes y App Store, tenemos la opción de poder descargar aplicaciones de más de 200 MB. Ustedes pueden ver, nos salen estas tres opciones. Permitir siempre, permitir si pesa más de 200 MB o preguntar siempre. Tenemos estas tres opciones que nos permiten utilizar cualquiera de ellas que nosotros queremos. Estando en ajuste, si nos vamos al apartado de email, ahora tenemos la posibilidad de cambiar el idioma. Les voy a enseñar aquí en la Beta 1. Ustedes ven, aquí no está en la Beta 2. Tenemos la posibilidad de elegir el idioma que nosotros queremos que esté nuestra aplicación de email. En iOS 13 Beta 2, si nos vamos aquí donde dice contacto, Apple ha removido la posibilidad de importar contacto directamente desde nuestro Syncware. Ustedes pueden ver que en iOS 13 Beta 2 esta opción no está. O sea, que la han removido. No sé por qué. Me imagino que en una siguiente Beta la van a agregar para atrás. También otra de las cosas que vamos a encontrar en iOS 13 Beta 2, si nos vamos aquí a Notas, donde dice Ajuste Notas, podemos ver que también nos sale la opción de idiomas. Aquí podemos cambiar el idioma en la cual nosotros podemos tener nuestra aplicación de Notas. Así que aquí están todos los idiomas que ustedes pueden elegir directamente desde aquí. Otra de las cosas que les quiero mostrar que se había anunciado en iOS 13 es que ahora Siri puede leer los mensajes cuando entran. Si tú tienes tus AirPods, si tú estás escuchando música, te llega un mensaje, automáticamente Siri te va a leer ese mensaje. Así que vamos a entrar aquí donde dice Notificaciones y tenemos esta nueva opción que dice que Siri puede responder un mensaje automáticamente sin leerlo. O sea, si te envían un mensaje y tú no lo has leído, automáticamente Siri tiene la posibilidad o tiene el poder, por decirlo de una manera, de responder ese mensaje sin que tú lo hayas escuchado. En iOS 13, Beta 1, esta opción no está. Ustedes pueden ver aquí, no sale esta opción para que Siri responda a los mensajes automáticamente. Otro de los cambios lo vamos a encontrar en el apretado de iCloud. Así que vamos a entrar rápidamente. Podemos notar que el ícono de donde dice iCloud lo han removido en la Beta 2. Déjeme poner esto derecho porque se me está torciendo. En la Beta 2 ustedes pueden ver que el pequeño ícono de iCloud no está. También otra cosa que vamos a notar aquí es donde dice Suscripciones. En iOS 13, Beta 1, no está esta opción. Estando aquí, si nosotros le damos cerrar sesión aquí en iOS 13, Beta 1, me va a pedir solamente que ponga mi contraseña. Miren lo que pasa si yo hago lo mismo en iOS 13, Beta 2. Aquí me dice en ambas, en iCloud y también en iTunes y App Store. Así que esta es una buena opción porque nosotros podemos salir de todo esto solamente con un pequeño clic. Otra de las cosas que vamos a encontrar estando aquí en ajustes y nos vamos donde dice Fondo de Pantalla. Ustedes saben que tenemos un pequeño ícono en cuando nosotros íbamos a elegir un fondo de pantalla. Este que está aquí en el medio. No sé por qué esto se me está yendo para allá. Vamos a ponerlo aquí. Vamos otra vez a entrar aquí donde dice Fondo de Pantalla. Si lo encuentro porque estoy incómodo. Aquí vamos a elegirlo y vamos a elegir un fondo de pantalla de estos que están aquí. Ustedes pueden ver en iOS 13, Beta 1 no hace nada. Mientras que en iOS 13, Beta 2, ustedes pueden ver que el botoncito sí funciona. Aquí mismo en ajuste les quiero mostrar algo que quizás no es importante, pero sí se nota que lo han cambiado. Ustedes ven donde dice Sonidos. Y ustedes pueden ver que aquí dice Sonido y Vibración. Así que vamos a seguir rápidamente con la siguiente opción que tenemos en la batería. Vámonos rápidamente a la batería para mostrarle algo que no está en iOS 13, Beta 2. Ustedes pueden ver que aquí no está la opción donde dice Carga de Batería. Mirenlo aquí arriba. Esta opción donde dice Carga de la Batería. En iOS 13, Beta 2 no está esta opción. Para los amantes de los stickers, han agregado cuatro más. Ustedes saben que en iOS 13 tenemos la posibilidad de tener los stickers de esta manera con los Animojis o los Memojis que ustedes hayan creado. En iOS 13 ahora tenemos cuatro stickers nuevos o cuatro, vamos a decir, cuatro stickers diferentes que ustedes pueden utilizar con los Memojis o los Memojis que ustedes ya hayan creado. Otro cambio lo vamos a encontrar en la aplicación de App Store. Si entramos, ustedes verán alguna pequeña diferencia. Si nos vamos donde dice Cuenta, ustedes pueden ver en iOS 13, Beta 1, solamente nos sale esta información, nuestra cuenta y todas estas cosas. En iOS 13, Beta 2, nos salen todas las actualizaciones de las aplicaciones que nosotros tenemos instaladas en nuestro dispositivo, aparte de todas las opciones que ya tenemos en versiones anteriores de iOS 13. Lo que les voy a mostrar a continuación, no sé si ustedes serán capaces de escucharlo, pero cuando nosotros hacemos el 4Touch en los íconos de esta manera, hace un pequeño sonido. Lo voy a poner aquí cerca para ver si ustedes pueden escuchar. Vamos a darle 4Touch. No sé si ahí ustedes lograron escuchar, pero sí hace un sonido. Para todos aquellos que tienen un iPhone XR, trátenlo para que ustedes vean de que le va a dar un sonido y va a vibrar un poquito el dispositivo cuando hacemos 4Touch. También esto lo hace en las notificaciones. La aplicación de notas también ha recibido un pequeño cambio. Tenemos dos opciones nuevas. Bueno, no dos opciones, tenemos una opción y un pequeño cambio que les quiero mostrar. Si encuentro la aplicación de notas por aquí, bueno, aquí está. Rápidamente ustedes pueden notar cuando entramos a la aplicación es que el botón para nosotros crear una nueva nota en iOS 13 es mucho más grande que en iOS 13 Beta 2. También otra de las cosas que tenemos es que si le damos a este pequeño botón, le damos a editar, nos salen estas dos opciones en iOS 13 Beta 1. En iOS 13 Beta 2, si le damos a este mismo botón, podemos ver que nos sale esta opción para cancelar. Para poder cancelar en iOS 13 Beta 1, teníamos que darle seleccionar y después cancelar. En Safari tenemos también un pequeño cambio de dos cosas que le quiero mencionar rápidamente. Vamos a cargar esto aquí para mostrarles de qué estoy hablando. Si hacemos Fortouch en un link cualquiera, ustedes pueden ver en iOS 13 Beta 1 nos sale descargar archivo y nos sale este pequeño icono cuadrado con la flechita hacia abajo. En iOS 13, vamos a hacerlo de esta manera, si me deja, iOS 13 Beta 2 sale lo mismo, pero ustedes pueden ver que sale este pequeño círculo con la flechita hacia abajo. Ya no es cuadrado. También otra de las cosas que vamos a encontrar en Safari es cuando le damos compartir cualquier página web. Ustedes ven que nos sale esta pequeña opción en la parte de arriba donde dice opciones. Si le damos aquí, nos va a enviar esta parte donde dice automático, archivo PDF y archivo web. De esta manera es que nosotros, de esas tres opciones, es que podemos compartir cualquier página web que nosotros queramos compartir. Lo siguiente que vamos a encontrar tiene que ver con la aplicación de Siri Atajo o Siri Shortcast. Vamos a entrar rápidamente a la aplicación. Si nos vamos a crear una nueva sesión, le damos crear. Ustedes pueden ver iOS 13 Beta 1 le va a salir de esta manera, solamente con estas opciones que vienen predeterminadas. Beta 2, ustedes pueden ver que nos sale este pequeño signo de más, este signo para agregarle un título, para crear un mensaje y también aquí podemos escuchar la última nota de voz que nosotros hayamos grabado. En iOS 13 Beta 2 también tenemos la posibilidad de activar el Apple TV directamente desde aquí con este comando. También nos mostrará lo que es el control remoto del Apple TV y podemos abrir la aplicación del Apple TV en nuestro Apple TV. Yo sé que suena raro, pero sí, abrir la aplicación del Apple TV en nuestro Apple TV. De la aplicación de nota de voz que ha tenido un pequeño cambio. Vamos a entrar rápidamente para mostrarle. Ustedes pueden ver que el botón de play en iOS 13 Beta 1 es mucho más pequeño que en iOS 13 Beta 2. Y para terminar con este video, porque ya se me está haciendo un poquito largo, es que ahora en iOS 13 Beta 2 podemos agregar widget en algunas aplicaciones. Si hacemos Full Touch, ustedes pueden ver que nos sale esta opción para poder agregar widget. No en todas las aplicaciones, pero sí en la mayoría tendremos esta opción para agregar los widgets. En iOS 13 Beta 1 no podemos hacer nada de esto. Les voy a mostrar para que vean, vamos a presionarlo, ustedes ven que no sale la opción para agregar los widgets. Así que yo les dejo este video hasta aquí, estas son todas las cosas que yo pude encontrar en iOS 13. Yo sé que hay muchas más, pero no la he podido encontrar. Si ustedes ven algo que yo no mencioné en este video, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y lo vamos a comentar en un futuro video. Así que si este video te ha gustado, por favor dale like, compártelo con tus amigos porque es muy importante. Y también si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo, Castro iOS se despide de ustedes. Chao.